Tú eres la nena de mi corazón Nena cuando te miro, yo siento como el tiempo se detiene un más Es que quiero estar contigo, quedarme en tus brazos y amarte más Porque nena estar contigo, se siente como si no hubiera nada más Nena quiero estar contigo, el resto de mi vida y un poco más Quiero que entiendas no es un juego, yo me arriesgué por algo nuevo Tú sabes que por ti me muero, y darte un beso yo prefiero Sigue, sigue ahí, dale ahí, dale ahí que tú siempre estarás pa' mi bebé Tú eres la mujer que yo siempre amaré, y siempre te cuidaré Y te agradezco por estar aquí, tú te has convertido en una gran parte de mí Motivo de mis alegrías cada día, y todo el tiempo estoy pensando en ti Sigue, sigue ahí, dale ahí, dale ahí que Sigue, sigue ahí, dale ahí, dale ahí que Siempre estaré pa' mi bebé Nena cuando te miro, yo siento como el tiempo se detiene un más Es que quiero estar contigo, quedarme en tus brazos y amarte más Porque nena estar contigo, se siente como si no hubiera nada más Nena quiero estar contigo, el resto de mi vida y un poco más Estar contigo valió la pena, aunque pase el tiempo tú siempre serás mi nena Esa princesa que me roba el sueño, mi corazón es tuyo y del tuyo soy el dueño Solo, solo contigo quiero escribir esta historia de amor Y cuando sientas frío ser tu abrigo y brindarte calor Ser tu compañero en la noche y en el día Porque nena eres la alegría de mi vida La alegría de mi vida Yeah, Andrew Weiss You know Nena Dímelo, Josval Y cuando te miro, yo siento como el tiempo se detiene un más Que quiero estar contigo, quedarme en tus brazos y amarte más Para tus ojos, bebé